De Sibondi, al final del día, es quizá después de usted el entrenador que mejor conoce a ciertos jugadores y su manera de jugar. Bueno, primero que tiene una plantilla muy rica de futbolistas y es un equipo con un gran poderío. Eso no nos va a inhibir a nosotros de lo que debemos hacer. Bueno, conocemos también su forma de trabajo, de parar sus equipos, por más que han utilizado distintas variantes en lo que va del campeonato, en su formación y sobre todo en el dibujo táctico. Bueno, sigo insistiendo que, o remarco siempre, lo más importante pasa por lo que hagamos nosotros y obviamente limitar al rival cuando no tenemos el balón. Pero de nada sirve todo el conocimiento que tengamos y después no hacemos cosas en ofensiva y cosas en defensa. Así que vamos a seguir por la misma línea tratando de provocar lo bueno que hacemos nosotros y obviamente analizar al rival que ya de hecho lo hemos pasado a los futbolistas y que seguramente lo tenemos que tener en cuenta, pero insisto, seguir proponiendo, seguir yendo a buscar permanentemente y bueno, corregir algunas cosas y algunas que tenemos que evolucionar como equipo que las hemos intentado trabajar y que seguramente nos están costando un poco más de trabajo que lo habitual. ¿Cómo sientes a tu equipo? ¿Cómo llegas a esta final considerando que las líneas por ahí son las que mejor llegan? ¿Cómo ves a tu equipo? Está muy bien, estamos muy bien. El equipo viene jugando bien. Obviamente, como digo siempre, después la liguilla es otro torneo completamente distinto del que disputamos en el año, lo sabemos. Porque hoy tener una tarde o una noche mala te puede dejar, te deja fuera del torneo. Entonces, obviamente vamos a tener después de este partido dos semanas para tratar de seguir mejorando alguna cosa y recuperando algunos futbolistas que no tenemos, que seguramente podrán estar. Pero considero que llegamos muy bien, con muchas cosas absorbidas, demostrando dentro de la cancha un muy buen nivel, más allá de los altibajos que en algún momento hemos tenido, que uno no los quiere. Pero bueno, también sabemos que debemos sostenerlo y que debemos seguir demostrando, porque prácticamente empezamos de cero todos y es por eliminación y ahí cualquier error te cuesta carísimo. Así que, pero de todas maneras estamos muy confiados de lo que vamos a hacer y que estamos en un nuevo momento y esperemos seguirlo trasladando en los partidos que nos quedan, porque en definitiva tenemos que seguir con esta demostración, tanto el partido con Cruz Azul como con Toluca. Pero todos tienen la misma posibilidad, porque arrancamos de cero. Nosotros no vamos, siempre le digo lo mismo, no vamos a resignar a nadie, vamos a tener las máximas aspiraciones, pero seguramente los otros también, porque no hay diferencia, no es que uno arranca con 10 puntos y el otro tiene cero. Arrancamos casi todos de las mismas condiciones y seguramente todos tenemos la misma posibilidad, por más que alguno puede considerar, sobre todo que ustedes los periodistas, que alguno tiene más poderío, pero es respetable. Pero bueno, nosotros vamos a confiar a muerte en lo que estamos haciendo y con esta continuación de lo bueno que hemos hecho. ¿Es importante cerrar el invito en casa, no? Sí, más allá de cerrar el invito tenemos que ganar, eso es lo importante, la afición viene a vernos ganar, por más que no variamos de locales o de visitantes en nuestra propuesta, más allá de alguna variación en nuestra estrategia para tratar de sorprender al rival, para nosotros son partidos decisivos, cualquiera que enfrentemos y creo que enfrentar a Cruz Azul es motivante para cualquier deportista, así que para nosotros va a ser un partido vital como lo han sido los anteriores y porque hayamos logrado un objetivo que es de clasificar, en definitiva globalmente no hemos logrado nada, no tiene ningún premio ni nada por el estilo, por más que la participación en la liguilla es muy importante para los equipos que participan, en lo deportivo por sobre todas las cosas, por más que lo económico también es importante para la institución y para la tranquilidad de todos, pero debemos seguir por esta línea y reafirmando cosas y que seguramente van a ser finales de esos partidos. Prácticamente tienes amarrado lo que sería el liderato, le llevas 5 puntos a los que están por ahí abajo, ¿qué significaría para ti, para tu equipo, terminar como líder general? No, es muy importante, no es lo mismo salir primero que octavo o séptimo, por más que, repito, no tiene ningún premio, pero sí es un, como lo dije alguna vez, un beneplácito para todos de lo que estamos trabajando y que para mí el que muestra una regularidad más grande en sus juegos es el que se lleva al campeonato y para mí sería lo más justo, no es así como está diseñado el campeonato, pero si vos me preguntás cómo te gustaría que se desarrolle un campeonato, seguramente todos contra todos y me parece que ahí va a ganar el mejor. En esta forma de disputa que no la cuestionamos, simplemente estamos haciendo un comentario que está ya hace muchos años, adquirían la gente y les gusta esa manera de disputarlo, obviamente a veces se torna un poco injusto porque quizás aquel que hizo, por ejemplo, León el año pasado que hizo, fue muy importante o marcó una diferencia muy grande, no terminó llevándose al campeonato. Pero bueno, sí, para nosotros es muy importante permanecer de líder, repito, porque, bueno, significa que en esta parte del campeonato fuiste el mejor, porque enfrentaste a todos, tanto él y, bueno, los resultados determinaron esa posición. Profe, justo a la fecha, faltando un partido aquí y otro fuera, ¿estás satisfecho con lo que muestra el equipo, tanto de local, pero sobre todo lo que viene haciendo el equipo? Sí, nosotros realmente estamos muy satisfechos con todo porque, repito, llevamos seis meses en el club, ¿no? Hace tres o cuatro años que estamos, que seguramente con el tiempo se van absorbiendo y uno, cosas de mejor manera, y se van agregando algunas otras. Para mí es imposible tirarle todo de entrada a los jugos futbolistas porque si no, no van a adquirir esa automatización que precisan. La idea es que con el correr del tiempo vayamos agregando algunas otras circunstancias que debemos mejorar. Pero sí, nosotros, yo creo que el único partido malo que hicimos fue con Tigres, que realmente nos superó y jugamos muy mal desde todo punto de vista, no encontramos nada rescatable ese día y tuvimos una mala actuación. Después algún otro que nos tocó caer de visita también, Puma. No hicimos un gran partido, pero Puma no nos superó. Nosotros creamos las mismas situaciones que ellos, cometimos algún error, es que el rival los aprovechó y ahí nos sacaron un poco la diferencia. Y veníamos de una continuidad de tres partidos que no la había tenido Puma y eso, desde mi punto de vista, es una ventaja muy grande. Así que hemos quedado con Feuerno y lo que le manifiesto también a todos los futbolistas diariamente, debemos seguir evolucionando como equipo y hay algunas circunstancias del juego que debemos seguir mejorando y que la hemos hecho hincapié en lo interno del grupo. Y estamos en esa intención. Pero también uno cuando hace un balance, tiene que analizar varios aspectos y uno que analiza, es el promedio bajo de edad que tenemos que a veces hace que nos apresuremos en alguna circunstancia de juego y que no tomemos la mejor decisión. Eso, bueno, tenemos que seguir evolucionando para seguir creciendo como equipo y manejar más intensamente todavía los partidos. ¿Sería bueno conmemorar el décimo aniversario de este año, de este concierto? Sí, indudablemente. Indudablemente, aparte porque queremos ganar y porque debemos tener los pies sobre la tierra y porque debemos seguir disputando los encuentros como lo hemos disputado hasta ahora, como una final. Y debemos defender con uñas y dientes, como lo digo a los futbolistas, la posición de privilegio que estamos. A nosotros nadie nos regaló absolutamente nada y se lo han ganado ellos. No tenemos por qué entrar de distintas maneras. Y bueno, lo primero obviamente es el juego y debemos tratar de superar al rival en el juego. Pero si no podemos, hay otras armas que en algún momento las hemos utilizado y debemos tenerlas prontas para utilizarlas si las necesitamos. Y esto, como siempre le digo a los futbolistas, la verdad la tiene el que gana. Así que esto, permanentemente hay que rendir exámenes y la idea es que disfrutemos del juego, pero se hace mucho más disfrutable si ganamos. Así que la intención, no concibo el deporte con otro resultado que no sea ganar. Así que vamos a intentarlo porque debemos respetar al rival que tenemos enfrente y porque debemos demostrar que debemos ser mejores dentro de la cancha. Pero seguramente va a ser un partido duro, complicado, difícil, porque hay un equipo grande con grandes futbolistas enfrente y que seguramente nos va a dificultar mucho la cosa y seguramente ellos también tienen una necesidad imperiosa de ganar. Así que sabemos el escenario que nos vamos a encontrar, pero, repito, tenemos que ganar desde el hecho que entramos a la cancha y obviamente todo eso que rodea lo hace más importante al partido. ¿Algún ventaja para conmemorar los futbolistas? La verdad que creo que todos los que pertenecemos a Santos nos sentimos orgullosos de lo que es este territorio aquí que nos hace venir complacidos todos los días a disfrutarlo porque es una de las maravillas que tiene Torreón y los que estamos involucrados en este deporte sabemos que prácticamente está a nivel europeo y tener todo al alcance de la mano como tenemos aquí es un privilegio para los futbolistas. Así que creo que debe ser un orgullo, es un orgullo para todos los que pertenecemos a Santos y los que pertenecemos a Torreón así que realmente nos complace pertenecer a la familia de Santos y poderlo disfrutar diariamente. Buenos días. Buenos días. Hoy no estará el domingo el capitán, el portero titular y no se habla mucho de eso. Es una buena señal para ustedes, ¿no? Saber que la confianza es absoluta. Sí, la verdad nos complace porque creíamos mucho en Acevedo como creemos mucho en los... Santos tiene portero para muchísimos años tanto con Jonathan, con Acevedo, con Joel García con Polito que tiene 16 años, tiene grandísimas condiciones que se está entrenando con nosotros seguramente es un puesto que tiene cubierto por muchísimos años. Estamos seguros que cualquiera de ellos que les toque participar estamos bien respaldados porque son arqueros de muchas condiciones con un gran trabajo de Nico atrás y no hace más que corroborar lo que creíamos al principio de año con Acevedo que ha tenido grandes actuaciones y se lo merece porque es una gran persona pero también estamos deseosos que Jonathan se reincorpore porque no es solo importante lo que... lo que Jonathan aporta como arquero sino como persona en el grupo, en el convivir diario en su consejo a los más jóvenes en la manera de conducir el grupo en una cantidad de cosas que hacen importante por eso creemos tanto en la formación del grupo nosotros como entrenadores y somos tan celosos de esa buena convivencia de los futbolistas porque esto es una rueda que... que obviamente les va a dar participación en la manera que se merezcan su participación y en este caso en el club hay una muy buena convivencia y bueno, están permanentemente apoyando de unos a otros más allá de quien le toque participar y eso también nos hace sentir muy orgullosos por el... repito por el don de personas que son todos que privilegian en nosotros ante el yo y eso es lo que debemos privilegiar Sí, porque cuando uno comete un error yo no estoy en edad de ocultar cualquier error que cometa cuando lo cometo estoy bien sancionado esta vez fui mal sancionado porque no tuve nada que ver se me denunció por abandonar mi zona técnica las imágenes son claras que no abandoné la zona técnica y si hice alguna propuesta protesta sí la hice pero después que me expulsaron no antes cualquiera se indigna si a alguien lo expulsan cuando no tiene nada que ver porque nosotros no quiero recaer en lo mismo pero ni quiero recriminarle nada a Miguel que cada uno yo tengo carácter fuerte también y soy bastante barborrágico de lo que siento porque lo vivo así intensamente pero en este caso nosotros recibimos una recriminación en nuestra área técnica y prácticamente no respondimos lo único que le dijimos fue que había un futbolista nuestro tirado y que uno no sabe la magnitud de lo que puede suceder cuando un futbolista está quieto a 50 metros donde se está jugando si sucede alguna cosa grave todos somos responsables después de esa gravedad porque hemos visto una cantidad de casos que lamentablemente han sucedido inclusive cuando dijimos que se atendiera que se descontara lo que se tendría que agregar o agregar porque uno no sabe cuando un futbolista está quieto tirado a una cierta distancia y conociendo a Lozano que no es un futbolista que él trate de mentir su lesión bueno, nos preocupó pero bueno se tomó esa determinación y bueno, nos tocó la suspensión automática por las medidas del árbitro No, no, no Para finalizar ¿Lecionado un fin de vida en la situación de un fútbol ayer ¿Ha considerado? Sí, sí, seguramente va a estar ha respondido bien nosotros no quisimos tomar ningún riesgo con él en los partidos anteriores ni con América ni con ni el partido de Copa para dejar que se recuperara bien y que lo tuviéramos no agravar alguna molestia que había sentido inclusive el día que lo sacamos que fue con Querétaro aquí pero ya está bien y seguramente va a estar a la orden Gracias Justo Gracias Gracias.